Una treintena de religiosos y sacerdotes nicaragüenses enviaron una carta abierta al cardenal Leopoldo Brenes, en la que le señalan que su silencio ante la persecución del régimen grita conformismo e indiferencia. Además, lo exhortan a dejar de ser un panfletario que actúa como político al son que le tocan. La carta, fechada este 13 de diciembre de 2022, fue firmada por religiosas, sacerdotes y religiosos de Nicaragua bajo clandestinidad debido al acoso del régimen. Los religiosos piden disculpas al prelado por tener que comunicarse con él de esa manera, aunque aclaran que la situación de Nicaragua hace difícil otra manera de comunicación. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen secuestrados al obispo de la diócesis de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez, ocho sacerdotes y dos seminaristas, como parte de una escalada represiva en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua. Además, decenas de religiosos se han visto obligados a salir al exilio, otros han sido desterrados, mientras que periodistas católicos de la son las evidencias que el régimen orteguista presentará contra el preso político Óscar René Vargas, secuestrado la mañana del martes 22 de noviembre y confinado a una celda de castigo en el Chipote. La Fiscalía acusó al sociólogo de 76 años un día después de su detención arbitraria en Managua, ocurrida cuando visitaba a su hermana Patricia, quien se encuentra delicada de salud. Aunque en un inicio los cargos no fueron públicos, las autoridades acusaron al intelectual por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Estos son los mismos delitos que la dictadura ha imputado contra otros reos de conciencia, en una serie de acusaciones que han sido calificadas como machoteras por organismos de derechos humanos, que han denunciado que los fiscales de la dictadura solo cambian los nombres de los acusados para formalizar las persecuciones judiciales. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Unos 1.500 migrantes que conformaban una caravana en su mayoría nicaragüenses, llegaron el domingo al norte de México para entregarse a las autoridades de la patrulla fronteriza y solicitar asilo político en Estados Unidos. En su travesía fueron secuestrados en el estado norteño de Durango por grupos de la delincuencia organizada que los tenían hacinados en una casa, donde pedían dinero para su liberación. Agentes de la Guardia Nacional hicieron un operativo para liberar a los migrantes, para posteriormente escoltarlos a la fronteriza Ciudad Juárez, donde cruzaron en masas el río Bravo en un evento de dimensiones nunca antes vistas. Entre el sábado y el domingo, las autoridades ya habían dejado en libertad a 1.744 migrantes, porque ya no habían camas disponibles en los albergues que operan grupos de voluntarios. Un medio local indicó que al menos 611 personas habían quedado libres en las calles de la ciudad. Diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Parlamento de Costa Rica presentaron una moción en la que solicitan citar a las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad y la Cancillería para que expliquen los detalles de la sociedad con la Empresa Nacional de Electricidad Enatrel de Nicaragua. El ICE y Enatrel conformaron en 2015 con el 50% de acciones para cada una la empresa Tecomunica, que opera en Nicaragua con el nombre comercial Teco. El portal costarricense El Observador consultó a Eli Feinstein, jefe de la facción del Partido Liberal Progresista que forma parte de la Comisión, quien dijo que la cita se motiva en los temores que suscita el aparato represivo y de espionaje de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos el último episodio de las noticias satíricas en la última Mirada News con Juan Carlos Zampié. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.